Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Estamos con esto del tema de Cristina del casamiento Y bueno, estaba recordando, especialmente ayer cuando estaba poniendo el traje Y bueno, ya en la mañana me levanté y revolví las cartitas que siempre mi hija me escribía Las tengo acá Y hay una muy especial que no la voy a leer, son varias Pero sí, hay algo que cada tanto siempre la leo Lo que Cristina me escribió Así como Guillermo también, mi hijo Y las conservo y las tengo guardaditas Y yo siempre me pregunto esto de mucha gente que tienen un nombre Y no le preguntaron al padre o a la madre por qué le pusieron ese nombre Por ejemplo, a Guillermo a mi hijo le puse Guillermo en honor a mi padre Que me cuidó mucho Me protegió hasta los seis años porque después él falleció Y bueno, por qué le puse a Cristina Y bueno, esa es otra historia de mi infancia en Tucumán Que yo tenía ocho, nueve años Y había una chica ahí que me gustaba Y se llamaba Cristina Es cosa de chico Y después cuando yo me casé Y vino al mundo Cristina Yo ya tenía reservado ese nombre para ella Entonces le puse Cristina Entonces bueno, esa es la historia de por qué le puse Cristina Solamente es un solo nombre Creo que en este momento cualquier palabra que diga Me va a quedar corto para este momento Este conocimiento tan especial en tu vida, en Javier, en la nuestra Así que voy a decir lo que siento por vos Y bueno, fue una alegría grande cuando nació Porque yo la vi crecer Estuvieron conmigo siempre Pero mi hija hace cuatro años que se fue a vivir sola Entonces fue un golpe muy duro para mí Porque hemos vivido siempre los tres juntos Y hemos pasado momentos difíciles Y momentos malos Pero yo creo que en este momento especial No voy a hablar de las cosas malas Sino voy a tratar de recatar todo lo bueno Es un momento muy especial Entonces uno lo malo lo deja al costado Y bueno, así es El otro momento también Que es difícil para mí Fue la edad de la adolescencia Pero mi hija, o sea, la edad de la rebeldía Y eso, que todo pasó por esa etapa Y en los diferentes momentos de la vida Creo que Dios te hace crecer Permitiendo de elegir Nosotros vivimos distintas etapas Por ejemplo, cuando nos escapamos de casa Cuando nos portábamos mal Le metíamos a papá Nos íbamos por ahí Nos volvíamos Nos volvíamos Nos volvíamos Nosotros elegimos ese momento La buena vida Y pasarla bien Pero bueno Dios nos puso Puso a vos en el camino Personas las cuales vos elegiste Vivir y aprender de ellas Y arte de ellas Como es el caso de Juan Pedro De Laura Y de todas las personas Que te atreven de la iglesia Hola chicos Bueno, felicidades Ya pasó el momento Del arancismo Espero que estén más tranquilos ahora Que estén disfrutando De todo este amor Que se tienen La verdad me siento muy agradecida Por estar presente en este momento Por ver el amor que se tienen Cómo fueron creciendo Madurando Cada uno por su lado Y como pareja La verdad bueno Cris Te quiero Sabés que te quiero un montón Javi también Te aprendió a conocer Vos de hoy fue Algo mutuo Se me viene la primera vez De cuando nos conocimos Hace ya varios años Más de tres Que vino a Cris En nuestro primer trabajo juntos Yo salí del secundario Mi primer trabajo fue con vos Repartiendo volantes En Cobermel Recuerdo que incluimos O sea, pasó todo el barrio Por el trabajo Lo hicimos entrar La verdad La vida Estoy agradecida Por la vida Que nos fue guiando Acompañando Llegó este momento Muy emocionante Me emociono Al estar hablando así Entonces Llegó este momento Tan importante Que veo que Con mucho sacrificio Lo han llegado Para poder unirse Para mí Complementando Yo aprendo muchas cosas De vos Aprendo muchas Espero que vos Algo de mí también ¿Qué más? La verdad es Sinceramente estoy muy agradecida Muy contenta Por esta nueva vida Que comienza Y bueno Pero Cristina siempre ¿Cómo podría decir? Como yo fui medio salvaje siempre Entonces Ella trataba de humanizarme Como decirlo De una forma de decirlo Y ella siempre Buscaba Porque a veces Nos enojábamos Nos peleábamos Y ella decía Nosotros teníamos Una costumbre Cuando nos enojábamos Y eso Decíamos Cuando buscábamos A mi darnos vuelta Decíamos Hermanito Vos en ese momento Creo que Creo que Necesitabas Esa contención espiritual Esos valores Y esas personas Te lo pudieron Te pudieron Te lo pudieron Te lo pudieron Dar Después Tuvimos Bueno Veo que Estabas en una etapa De la vida Que necesitabas Esa determinación Ese Cómo afrontar Los problemas Cotidianos De este mundo Y veo que Dios en ese momento Te puso En el camino Papá Y empezaste A tener una mejor Relacción con él Y pudiste aprender De él Él te pudo Nutrir De esa experiencia De vida Que él tiene Para afrontar Los distintos problemas Se fue a vivir sola Y un día me dice Conocí a un muchacho Y dice Te lo quiero presentar Entonces yo dije Uy bueno ¿Con qué se vendrá ahora? Y bueno Un día domingo Vino Yo hice un asado Y vino con él Y conocí al muchacho Y ese es Javier Y a lo final Cuando lo conocí Me llenó de alegría Porque apenas le vi la cara Ya dije Este es el muchacho Para mi hija Después bueno Fuiste creciendo Como mujer A poco creo que te fue Que ibas necesitando Esa profesionalidad Ese Amar lo que haces Laboral Y fue cuando Dios en el camino Te puso A mamá Y la pudiste encontrar Con la web Creo que de ella Pudiste adquirir Este compromiso Hacia el trabajo Este compromiso Hacia lo que uno hace Y seguiste creciendo Y finalmente Veo que bueno Creo que Te faltaba ser feliz Y fue cuando Dios te puso en el camino A Javier Y pudiste encontrar Esa persona Con la que Te complementás También Partiendo desde No sé Desde la humildad Que tienen ambos Y como se miran Y ese amor Que se tienen Este Creo que es la persona Que Con la que te vas a sentir Este Este camino Que empezás Te vas a sentir La verdad Completamente feliz Bueno La verdad Les deseo Una nueva etapa De mucho crecimiento Más profundo La verdad Que supongo Que voy a ser tía pronto Bueno chicos Primero Quiero decirles Que los quiero mucho Bueno Javi Si bien hace poco Nos conocemos Nada Nos mostraste Ser una gran persona Siempre dispuesto A pasar un buen momento Nos abriste la puerta De tu casa Siempre con una sonrisa Así que Nada Lo mejor Te deseo lo mejor Cris Bueno Nos conocemos hace años Pero Empezamos en una amistad Hace muy poco Felicito Que Dios los siga Bendiciendo En esta unión Que los fortalezca Que Sigan amándose A pesar de De todo Y que Y que sean muy felices Y en este poco tiempo También Llegué a quererte muchísimo Sos una gran persona Sos una gran persona Siempre dispuesta a escuchar A ayudar al otro A enseñar todo lo que vos sabés Y nada Más allá de tu carácter Y tus locuras Te quiero muchísimo Te deseo lo mejor Que seas muy feliz Estoy muy contenta Muy feliz por vos Por este momento Que sé que es Que está muy esperado por vos Así que Así que te deseo Que bueno Que Este Que seas En este Este nuevo rumbo Que puedas Crecer mucho más Porque Sos una Gran mujer Y una gran hermana Aunque De alguna forma Como Siempre nosotros Hemos rezado Y siempre Le hemos pedido A Jesús Que nos acompañe En esta tarea En este Peregrinar Por este mundo Y por ganar Que llegue ese día Y que Podamos estar ahí Los quiero A los dos Gracias por el aguante Nada Los quiero Que pasen Una hermosa noche Que sean muy felices Que cumplan Todos sus proyectos Y bueno Lo mejor Chicos Los quiero Un beso Nos vemos Bueno El último mensaje Es que Te amo Que quieras No No Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Rema 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 En esta orilla Del mundo Lo que no expresa Es baldío Lo que no expresa es baldío